Hola amigos de ColMéxico, los Tigres viven uno de sus peores momentos en los últimos años, al ser uno de los peores equipos en condición de local con dos victorias en nueve partidos disputados entre la Liga MX y la Conca Champions. Con la mira puesta en el juego de vuelta de la CONCACAF Liga de Campeones ante el Motagua, el mediocampista Guido Pizarro reconoció en conferencia de prensa el duro golpe que fue el cese de Marco Antonio Chima Ruiz y que espera mostrar una mejor imagen en el terreno de juego. Cabe destacar que los Tigres necesitan cualquier victoria o empate en la vuelta de los cuartos de final para clasificar a semifinales de la presente temporada 2023 de la CONCACAF Liga de Campeones. Como era de esperarse, la prensa hondureña está pendiente de este partido. Escuchemos. Buenas noches, Lindbergh, buenas noches a los compañeros ahí en cabina, buenas noches a todos los victorios de línea de tres. Pues no, el equipo está concentrado completamente, con expectativas cien. Sabemos que el resultado, pues, si bien es cierto, se perdió en San Pedro, pero es un resultado que se puede manejar y consciente de que se puede lograr el objetivo, ¿verdad? Siempre trabajando, igual confiando en Dios y podamos sacar un resultado favorable y llevar una clasificación para Honduras. Elmer, ¿realmente eso es lo que se percibe en el ambiente del azul? ¿Poder eliminar a Tigres ahí en México? Claro, claro. Motagua, se lo voy a comentar, Lindbergh, creo que lo platicaba por la tarde con otro compañero suyo. Motagua es un equipo que no solo es grande en Honduras y no solo es grande en Centroamérica, sino que es en la región. Viendo la prensa mexicana, canales de prensa escrita, radio, ellos no ven de menos a Motagua. Si bien es cierto, ellos piensan o saben de que de repente, pues, Tigres tiene una ventaja por el resultado, pero no descarta que Motagua pueda dar la sorpresa. Lo hemos visto, inclusive, con el recién nombramiento del propio Siboldi en Tigres. Hay un sector de la prensa aquí en Monterrey, pues, que no lo ve con buenos ojos por declaraciones que dio el día que lo presentaron. Entonces, el hecho de que ellos están apuntando más al torneo de CONCACAF que a la misma liga, tiene como dividida la prensa. Entonces, por ahí vemos de que se le ve con respeto a Motagua y quiera eso no, pues, Motagua viene de eliminar al campeón de México y ellos saben de que al final, pues, en la cancha son 11 contra 11 y que Motagua se le para como se le paró a Pachuca, puede ser la sorpresa. Hay un presagio ahí, Elmer, técnico que debuta, gana. Ojalá mañana no sea así, ¿no? Con el debut de Siboldi. Fíjate que vuelvo y le repito, fíjense que en el entrenamiento estaba viendo los aquí noticieros de Monterrey y hay periodistas que están criticando el tema de que si bien es cierto, el presagio, como usted lo dice, no siempre se da. Igual es difícil, pero la prensa aquí, como les decía, Siboldi cerró el día de ayer el entrenamiento para que la prensa lo viera y eso está diciendo, la misma prensa habla de eso, de que si no permite que lo ve es porque no quieren de que sepan cómo está queriendo, porque él manifestaba, de que Tigres tiene que ganar sí o sí, no importa cómo sea, si no importa, si juega bonito o juega feo, lo importante es ganar. Y la prensa no ve con buenos ojos eso, entonces habría que ver el ambiente, porque también se habla de que al profe que despidió Tigres el fin de semana, el mismo Camerino tenía un mal ambiente, entonces todo eso, de repente son problemas internos de Tigres, no tenemos que estar enfocados en eso, pero a la larga les afecta a ellos, ¿verdad? Nosotros estamos conscientes del trabajo que tiene el propio Nimro y el cuerpo técnico, sabemos de los muchachos de los que son capaces, pues ya lo demostraron contra Pachuca, San Pedro y en Hidalgo igual. Entonces, estamos claros que se puede dar la sorpresa. Elmer, ya para ir terminando brevemente, ¿cómo se ve el movimiento de la boletería? ¿Estará abarrotado el Estadio, el Volcán o no? ¿Qué se escucha por ahí? ¿O qué han percibido ustedes? Tigres espera estadio lleno, Tigres espera estadio lleno y sabemos que hoy en reconocimiento de cancha fue un estadio, que platicaba yo con Fabián, pues ese estadio lleno ha de ser una caldera, debe meter bastante presión y ellos esperan estadio lleno, ellos nos están esperando por lo menos unos de 37.000 a 38.000 aficionados el día de mañana. Entonces sabemos que vamos a jugar contra eso, pero igual pues los muchachos son conscientes de lo que se están jugando y bueno, la pelea se va a dar de principio a fin y se va a ir a buscar, remontar el resultado y buscar el triunfo. Este, un mensaje final, Elmer, para toda la afición de Motagua que seguramente va a estar pendiente de ese partido. No, primeramente pues agradecerle a Dios y por permitirnos llegar hasta aquí. Sabemos de que estamos a la puesta de clasificación a semifinales, algo grande para nuestra institución. Sabemos el esfuerzo, el sacrificio de la junta directiva, el trabajo que está en el propio venido y el trabajo que está haciendo los jugadores, los muchachos y pues aquí vamos a seguir tratando de seguir representando el nombre de Honduras y Centroamérica en esta fase y vamos a buscar la clasificación a semifinales primeramente Dios y esperemos poder regresar Honduras con esa clasificación. Así rápido, Elmer, ¿cuál es el itinerario de Motagua mañana? ¿A qué hora se levantan, a qué hora desayunan, charla técnica, si hay un break y a qué hora salen hacia el estadio? El desayuno está para las 9 de la mañana y luego pues el almuerzo a la 1 de la tarde y luego pues la charla será entre 4, 15, 4, 30, luego a las 5 para salir por el estadio y esperar pues ya que comience el partido. Bien, muchas gracias Elmer, gracias por mantener informada toda la afición motagüense que seguramente va a estar pendiente mañana de ese partido trascendental, uno de los partidos más importantes en la historia de Motagua y de lograrlo pues escribirá con letras de oro lo que está haciendo en este torneo de Liga de Campeones de CONCACAF si logra dejar afuera también a Tigres, dejar afuera a dos grandes mexicanos sería algo la verdad que muy pero muy a destacar por parte de la Azul. Y mañana por supuesto Elmer en el programa ante la afición vamos a estar en comunicación constante para que nos tenga informado antes, durante y después y si se logra el objetivo pues ni cosa mejor también lo vamos a tener en línea entonces Elmer. Saludos, saludos Elmer y de igual manera verdad vamos a, el equipo está enfocado y esperando en Dios, confiando en Dios de que podemos sacar un buen resultado y llevar la participación para Honduras. ¿Cuáles de los presidentes andan ahí en México o solo viajó el equipo? No, 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 está don Eduardo Atala y Daniel están aquí con el equipo apoyándolo y pues ahí va a estar con el equipo el día de mañana en el partido. Perfecto, gracias Elmer, un abrazo, buenas noches. Saludos, saludos, saludos a don Rafael ahí y pues a toda la afición, vibras positivas y confiando en Dios podemos llevar la clasificación. Bien, buenas noches, ahí estaba Elmer Pérez que es parte de la junta directiva del equipo Motagua, es el que representa a Motagua en la Liga Nacional, es el que viaja a San Pedro Azul a las reuniones de Liga Nacional representando al equipo azul profundo Motagua. ¿Cómo miras el panorama Alejandro Romero para Motagua mañana? Lo hemos venido hablando en el transcurso de estos programas que está muy complicado, está muy difícil, pero más no imposible, son 11 contra 11 y en el partido puede pasar muchas cosas. Mira la sorpresa que nos llevamos contra Pachuca, pero la historia para este partido es diferente porque Motagua llega con la desventaja del 1 contra 0. Sí, pero mira, la verdad es que mi postura en contra el partido de mañana no cambia, Motagua creo que, no sé si se ha visto beneficiados y la verdad las estadías se han alineado para que le toquen enfrentar si bien es cierto a estos dos grandes del fútbol mexicano pero que vienen en un ritmo bastante malo, sin poder sumar victoria importante en su torneo local y que si bien es cierto, solo termina golpeando, porque en los tres partidos sabrá que Motagua ha disputado contra estos equipos mexicanos, que me parece que los partidos han sido más parejos que disparejos, que Motagua realmente se ha parado bastante bien que lo que además ha destacado ha sido su seguridad defensiva y que eso le ha ayudado incluso a poder seguir hoy en el torneo. Entonces mañana, a pesar de que si bien es cierto, las posibilidades todavía estamos conscientes de que son muy pequeñas, son mínimas, pero las hay y me parece que si realmente nosotros no podamos pensar en lo que tendría que pasar o las cosas que podrían terminar haciendo que Motagua clasifique a la semifinal de este torneo llevarían siendo poder explotar esas debilidades que te hubiera demostrado en el último partido que es descontrol al momento específico del partido donde las cosas no le están saliendo bien un equipo grande que estaba rozado por la situación del juego también podría ser bastante desequilibrante y sobre todo Motagua siendo sólido en defensa como la venida ha sido en los universidades prácticas anteriores. ¿Quién decía un Rafa? Un Rafa decía que el partido de Pachuca en Hidalgo va a ser muy diferente a este que se va a jugar mañana en Nuevo León y estoy completamente de acuerdo, ¿pero por qué? porque en Nuevo León Motagua estaba con la clasificación de la mano, Motagua clasificaba con el 0-0 perdón, con el 0-0 creo que Motagua si va a penales, perdón si, si va a lanzamiento penales, claro, claro correcto, con el 0-0 si va a lanzamiento penales y hasta que Pachuca no te doy, si no me equivoco, como el 78 cuando restaban, creo que restaban entre 15 y 10 minutos Motagua se va adelante y en esos 10-15 minutos encuentra una oportunidad, que al final termina siendo una renta penal pero le termina a encontrar esa oportunidad y le da el pase mañana va a ser totalmente diferente, Motagua va a estar desde el minuto 0 hasta el minuto 90 probablemente buscando oportunidad de atacar una selección que le va a jugar de tu a tu que se va a ir enfrente a jugarle a Tigres pero que si va a ser inteligente y que en todo momento durante el partido la misión de Dean Romain y su equipo va a ser irse hacia adelante y si en 15 minutos en 10 minutos me encontró una contra Pachuca no veo por qué, tal vez podré encontrar uno o dos también, mañana en casi que todo el tramo del partido entonces por ahí yo siento que puede ir en todo caso, las pequeñas chances de Motagua por ahí tendrán que ir para que realmente si ellos quieren lograr el milagro, pueda suceder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!